Y en la cama se quita la ropa y dice que me extraña Extraña que yo siempre la haga mi dama Con esos panties que se ve toda una diabla En la cabaña y en la cama Se quita la ropa y dice que me extraña Extraña que yo siempre la haga mi dama Con esos panties que se ve toda una diabla En la cabaña Sé que tú me quieres a tu lado Atrapado, tú me quieres enamorao Tú me quieres controlado Ninguna como tú me ha enredado Pero si me da papaya hasta te meto el curulao Oye mami no inventes que yo te leo la mente Y tú a mí no me mientes Mírame los dientes, me tienes impaciente Con esa cinturita rompe hasta los pentes Es cuando tu movimiento me enloquece Te quita la faldita mami tú me deprendes Tú el día en la cama y en noche se va Mientras yo me como todas sus marañas En la cabaña y en la mañana Ella se desnuda y que yo le haga Lo de la noche anterior Que solo fue sexo, sudor y calor Y en la cama Se quita la ropa y dice que me extraña Extraña que yo siempre la haga mi dama Con esos panties que se ve toda una diama Con esos panties que se ve toda una diama En la cabaña y en la cama Se quita la ropa y dice que me extraña Extraña que yo siempre la haga mi dama Con esos panties que se ve toda una diama En la cabaña Tú sabes que no puedo controlarte No puedo amarrarte No puedo ya soltarte Ninguna como tú me han rolao Pero en esa cabaña me dejaste atolondrao Encantado, amarrado y sudado Jaloña Encantado, amarrado y sudado Jaloña Dejarte ir ya no es una opción Y cuando quieras los dos tenemos acciones Es que salvaje se me pega Me descontrola al verla De cualquier manera Su movimiento me venena Está puesta pa' mí Y yo pa' enloquecerla Y en la cama Se quita la ropa y dice que me extraña Extraña que yo siempre la haga mi dama Con esos panties que se ve toda una diama Con esos panties que se ve toda una diama Con esos panties que se ve toda una diama Con esos panties que se ve toda una diama Con esos panties que se ve toda una diama Con esos panties que se ve toda una diama Con esos panties que se ve toda una diama Con esos panties que se ve toda una diama Con esos panties que se ve toda una diama Con esos panties que se ve toda una diama En la cabaña En la cabaña